¡Suscríbete al canal! 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 con es hay 600 no me diga no me diga no me diga no no me dice y puerto rico gana ahora seguimos haciendo show en fiestas patronales en eventos si en festivales y actividades de álex y jay un show espectacular de juegos para su evento tengo tengo un lío porque tengo un libro de matemáticas que lo tuve que llevar al psiquiatra un libro de matemáticas que lo tuvo que llevar al psiquiatra sí señor y por qué usted tiene que llevar el libro porque tiene muchos problemas recuerden llamar el 787 313 1714 para cumpleaños y para el crucero que estamos ya cerquita y pegadito al mirar le gracias a toda la gente que se dio cita ayer en el barrio campo rico fue un éxito y pasamos las expectativas y que usted va para adelante con el favor de dios se va a curar de ese cáncer claro que si no olvidaron el aplauso para todo bien importante estas carteritas de acuerdas para que lo usaban las abuelitas para que lo usaban y para echar los chavitos para echar los chavitos yo en ella no guardo el chavito yo guardo bolita aguanteme aquí ahora tengo un problema chavito no puedo guardar ok porque se me pierde yo no sé por qué vamos vamos a dar un fuerte aplauso tatín vengo ahorita contigo pero ahora los vamos por 200 dólares en efectivo escoge bien dímelo jd herrera puerto rico gana con lotería electrónica y la promoción que más regala en el verano participa y gana con puerto rico gana y lotería electrónica hoy este verano puerto rico gana con lotería electrónica y llegó el momento en el que cae el rayo de la suerte hoy como todos los lunes y miércoles tres personas participarán por la oportunidad de ganarse 200 dólares en efectivo recuerda que tú también puedes participar por dinero de este juego y por los más de 100 mil dólares en premio que tiene la promoción de verano puerto rico gana con lotería electrónica a los que están en sus hogares recuerden que todavía estás a tiempo de participar con nosotros en el programa así que no se olviden de enviar por correo su cupón no instantáneo no premiado de cinco dólares o más a la dirección en pantalla y recuerda que puerto rico gana con lotería electrónica y este jueves tendremos la muralla por mil dólares por aquí tengo la primera participante su nombre es dinoshka de qué pueblo de puerto rico de cagua de cagua vengo de ojayo usted vive en ojayo speak english ya ok no speak english nada pero no por lo que por aquí tenemos a víctor víctor buenas noches usted con quien anda con el grupo de amelia y usted soltero casado graciosito su esposa está aquí no envíen un beso cuál es la cuál es la cámara de que por las esposas bueno ya somos de guaynabo de guaynabo cuál es la cámara de guaynabo esa que está ahí envíenle un beso a su esposa dígale dígale algo bonito para que acumule punto ahora mamita te amo yo tengo la suerte de que en casa yo estoy quemando y siempre que yo pateo así ella se a rodillas a sacarme de a la cama y por aquí tengo a verónica verónica buenas noches buenas noches que por lo que van a ti de manatín muchacho venga para acá atención esto se llama escoge bien en una de estas tres cajas hay una ficha color roja el que tenga al final del juego esa cajita con la ficha color roja se lleva los 200 dólares pero vamos a jugar verónica está lista escoge una de las cajitas y no la abras verónica y víctor 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 ahí ok dinosca con la cajita que te toca porque ahora cualquier cosa puede pasar porque los integrantes de puerto rico gana tiene unas instrucciones para cada uno verónica a quien tú quieres que esté dentro siento quiere que te instrucciones de los chicos señala me rapidito aletí jay aletí jay te dice dale la caja al de tu izquierda si no tienes toma la de un participante pero como tienes dale tu caja al de la izquierda muy bien comenzamos esto está empezando víctor escoge uno de los participantes natalia natalia te dice toma la caja del de tu derecha si no tiene darle una caja toma la caja del de tu derecha muy bien como ya tiene cogiste una muy bien ahora te toca a ti dinosca dice por aquí finito dale una caja al que no tenga muy bien verónica te toca tatín tatín te dice verónica toma la caja del de tu izquierda si no tiene dale tu caja como ella ya no tiene ahora esto se pone interesante víctor a quien tú quieres que yo que yo escoja para ti va a ella nicole mira ella que está ahí cambie como es siga que me dan una pelea en cada uno de ellos mira a mi hijo que te están viendo de tu casa ay papito dice por aquí cambia la caja con alguien si no tiene ninguna toma la de un participante cambia una caja con alguien ok muy bien ahora te toca a ti dinosca stefani stefani que está ahí al ladito tuyo stefani te dice dale la caja de tu derecha si no tienes pierdes el turno ahí está muy bien y ahora verónica choco dj choco que está por ahí dice toma dos cajas si uno no tiene dale tu caja ahí está muy bien víctor este te toca a ti dice por aquí dale una caja al mejor que te caiga dinosca tiene una y verónica dejate no una sola una sola ok estamos listos ahora sí chicos verónica gracias por participar pero ahora tengo que hablar con víctor y con dinosca víctor ven para acá dinosca cuál tú quieres que abramos primero esta aguántate está tú ok si está la ficha roja aquí esto se acabó y tú te llevaste los 200 dólares si no puede que víctor la tenga ya víctor víctor está asustado este verde significa que la roja está o la tiene víctor o la tienes tú pico la aguanta ahí víctor tú quieres que yo abra la tuya o abro la de dinosca abro la de ella o abro la tuya abro la tuya dinosca si abro aquí la de víctor y aquí está la verde definitivamente tú te llevaste los 200 dólares se lo llevó mi amiga mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí felicidades dinosca gracias víctor gracias por estar con nosotros envíale un beso a tu esposa envíale un beso que amo, que amo muchas veces vamos a una pausa esto es Puerto Rico Gana ¿cuál es tu perrito favorito? mirá perrito número uno dos tres por aquí cuatro o la modelo perrito número cinco vota en la culeamundopr.com y déjalo saber cuál es tu favorito Puerto Rico Gana Puerto Rico Gana Diversión gracias 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 Gracias.